¡Suscríbete al canal! 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 Plama de Ángel y bueno, me quebré al aire. Claro, porque justo fue antes de ir a la cama. Antes, él lo estaba llevando al jardín. Pero ¿por qué lo bloqueaste? Porque después de esas peleas es muy típico que él me mande un mensaje de amor. Para conciliar. Para conciliar, claro. A veces sí, a veces no. Entonces, ante la duda lo bloqueé del WhatsApp, no del teléfono, para que me pueda llamar por cualquier cosa. Y sí, de las redes, así no me miran ni nada. ¿Pero qué tuvo de diferente esta pelea? Porque no lo bloqueas siempre de las redes. No, no, de WhatsApp. ¿Por qué no querías ni escucharlo? Pero de WhatsApp, que no querías ni escucharlo. ¿Por qué? No, no, y porque, bueno, no lo puedo contar, pero... Te dolió algo que te dijo. Te dolió algo que te dijo él. No te asustes, yo voy a contar. Algo que te dijo. No te asustes, yo sé lo de tengo que parar, pero voy a contar algo. Porque yo, con lo que le pasó al Chato, me sentí muy identificado. Porque he tenido una pelea parecida con mi mujer por este motivo. Según me contó el Chato, vos andás diciéndome si voy errado o no, el Chato tenía que poner la campera a Valentín para ir al jardín. Y Valentín estaba inquieto, estaba llorando. Pasa miles de veces. Pasó con Bruno, con Franco, fastidioso. No se dejamos la campera, no se dejamos la campera. Y siempre la madre, a mí me pasó con Mónica y fue motivo de discusión. Es como que no sabemos hacer nada. Entonces, no ves, no sabés hacer nada. Entonces, llega un momento y decís, bueno, pará, pará. O sea, criarlo vos solo. A mí me pasó lo mismo con Mónica. Para el barrio es muy duro eso. O sea, vos sabés hacer todo y yo no sé hacer absolutamente nada. Es una imagen muy familiar. No sé, ponerle la campera, no sé ponerle el pañal, no sé educarlo. Si lo reto, lo reto mucho. Si lo dejo pasar, lo dejo pasar. Nunca hago nada bien. Lo tuve con Mónica. Y pasó algo parecido. Pasó algo parecido, pero en este caso yo siempre valoro mucho el trabajo de Pablo como padre. Es admirable. Es un gran padre. Sí, es un gran padre. A todos lados va con el nene. Sí, yo me quedo tranquila. Yo sé que me hace todo perfecto. Todo el tiempo. Acá hubo una situación que yo lo estaba viendo y digo, o sea, se va a caer. O sea, yo veía que se estaba por caer para atrás y golpear la cabeza. Y él en el afán de querer ponerle la campera, bueno, pasó lo que yo ya estaba pensando. Ahora, y bueno, no ves que iba a pasar eso, era obvio que iba a pasar eso. Y ahí se armó todo. Bueno, pero ahí donde saltan, sí, bueno, está bien. El que se caiga puede pasar. Sí, a mí me pasó muchas veces. El después es lo que dice José. Lo que siente el hombre por lo que uno le dice. Lo que siente uno que es no puedes hacer las cosas bien una vez. Fue el después el problema. Sí, fue el después. Pero dos días sin hablarse por eso, ¿no? No será mucho. Y bueno, pero... Él en esa discusión me dijo algo que me dolió y la verdad que hoy más o menos se acercó a mí, pero yo quiero que... No, porque es bastante orgulloso. No, yo lo escuché muchas veces pedir perdón. Por ahí la exposición tampoco ayuda, ¿no? Que todo esto, que vos fuiste a un programa, justo te pusiste a llorar. No sé si ayuda el tema de la exposición, ¿no? Bueno, pero somos personas públicas. Yo siempre, en lo de Marcelo, si estábamos al aire con Marcelo, le hubiese contado ahí en la previa. Igual siempre cuento mucho yo. Lo que ella está contando está bueno, porque yo creo que está todo el mundo en su casa sintiéndose reflejado. Recibí muchos mensajes de que se había... Una mujer que trabaja mucho, un hombre que trabaja mucho, que tiene mucha atención. Un niño chiquito que los dos, entre los dos, están criando, es un combo mortal. Y una edad complicadísima de Valentín también. Claro, Valentín es la edad que te distraes un segundo y se golpean, que todo el día atrás duermen poco todavía. No, y aparte, fuera de joda, vuelvo a lo mismo, necesitan tomar su vacación los tres juntos. Pero ahora es imposible, ahora con el arranque... También nos pasa, no es que le quiera echar la culpa a Showmatch, pero siempre en el arranque de los programas aparecen... Con mucha carga, mucha responsabilidad y siempre... Un amigo me dijo, siempre te pasa lo mismo. Pero para, discúlpame, no empieza la semana que viene, ni dentro de 20 días, ni dentro de un mes Showmatch. Si empieza, empieza en julio, medio de julio, o cuando termine el mundial. No creo que empiece antes. Digo, puedes irse una semana, ¿Puedes irte el viernes? Es feriado. No sé cómo vos tenés gira. Sí, yo estoy con gira. Y bueno, ese es el problema también. Tenés la gira. Yo sé a mis vacaciones, pero yo sé a mis vacaciones me las tomé, él no quiso. ¿No quiso o no pudo? Supuestamente porque no podía, porque arrancaron el programa. Sí, estábamos armando este programa. Bueno, pero perdón, no es un dato menor, él supuestamente porque no pudo. También no... A lo mejor ella también está necesitando un mimo por parte del chato, que estaría bueno que se está mirando, porque hay veces que... El hombre está recontra sobrepasado de laburo, de todo, y la mujer pone mucha paciencia también y acompaña. Y cuando la mujer está igual, si son dos personas en la misma situación, es muy difícil. Es muy difícil. Si ella está diciendo, necesitamos vacaciones, necesito, necesito, se termina yendo sola, también esas cosas te... Pero también el que lo conoce al chato sabe que él prioriza su trabajo, que es un apasionado de lo que hace, y yo lo acepto. Yo acepté a ese hombre y obviamente que si me dice vamos una semana de vacaciones, para mí va a ser... Mirá, yo siempre cuento lo mismo. Nosotros... ¿Llegó el chato? No, es hermoso porque la van a superar, obviamente, la crisis, porque el amor está intacto, como dijo ella. Te tiré un beso. Pero es como mostrar un poco la vida real. Hay parejas que se muestran y dicen, estamos re enamorados, somos divinos. No, estas cosas son pasadas. Y hay que ponerle garra y seguir adelante porque hay un hijo, porque hay amor, básicamente. Hay amor, hay como amor. Es diferente, ¿no? El tema de... Es genial que puedas ponerte como persona real y decir, sí, chicos, me pasó esto. Mirá, vos decías el chato que no para trabajar. Yo siempre cuento la anécdota que nosotros estábamos en España, fuimos a trabajar Freddy, digo, Pérez, yo, bueno, con el Curca, el otro productor, y hubo un viernes, creo, un sábado, fuimos a tomar algo, éramos jóvenes, chupamos, chupamos, nos acostamos como a las... A las siete y media de la mañana tocó la puerta bañado, engominado, vamos a grabar, a grabar. Decías, pero, ¿cómo nos acostamos? A las ocho está tomando. Aunque no tenga nada que hacer a las ocho de la mañana, estaba con el mate. Sí, está haciendo algo. No para, no para. No para. Y me encanta, lo amo por cómo es, me da fuerza, él es pura energía y es hermoso verlo tan apasionado con lo que hace. Ahí se es hermoso y lo mira. Vamos a intentar unir esta pareja. No, no te voy a... Quiero un segundo con el chato. Vení, vení. Ya me voy a hacer la caca. Vení, chato un segundo. Vení, vení. Vení. A ver si nos entreneamos un poquito. ¿Qué tal, Prada? ¿Cómo le va? Bien. No, no hace falta que estés de espalda porque no se pregunto porque no aflojas un poquito con el trabajo y se van de vacaciones que es parte de la vida también y aparte, cuando vos tomás vacaciones y te relajás con tu mujer, venís renovado con ideas, con más... ... 365 días sin parar de trabajar. Tienes que parar un minuto. Tienes muchas presiones. Tenés este programa, la FLIA nuevo, todo lo que pasó el año pasado con ideas, Showmatch, Marcelo Tinelli que también hay que escucharlo, hay que estar atrás, es una estrella, es una figura. Vos tenés que relajar, poné un poco en la balanza a la familia. No te lo digo de consejo porque yo no puedo dar consejo a nadie. No, es verdad, es verdad. Te lo digo, pero fue un año bastante... Por eso digo, andate una semana a Río de Janeiro, acá se tiran en la playa los tres, cinco días. No, lo sé, pero fue un año difícil para todos. Con Fe no nos fuimos de vacaciones. Tenés la BOPE también con la... Está bien, pero no nos fuimos de vacaciones porque era un año, fue un año bastante difícil, pero sí, nos vamos a tomar unas vacaciones, seguramente. ¿Sí? No, 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 no ahora, pero sí. ¿Cuánto? Estamos para arrancar. Fecha concreta. Chato, te voy a decir algo como mujer. Uno dice, yo lo aguanto, lo amo y laburo un montón y yo lo aguanto y no importa las vacaciones. Hay un día que se hace lo mismo irme de vacaciones con él. Entonces, andate de vacaciones antes de que le dé lo mismo porque te ama mucho. Y yo también la amo mucho. Y vos la amás mucho. Y la amo profundamente. Y es que le falta un rato los dos. La amo y tenemos a Valentín que lo amamos y... Eso no hay duda. Lo de ayer fue una discusión, nada. Como toda pareja, como puse yo de la vida conyugal y nada, ella se quedó muy sensible, estaba yendo al programa de Ángel Lebrito y quedó media muy sensible y bueno, pasó lo que pasó. Ahora, sin saber qué es lo que vos le dijiste a ella que no lo quiere contar, que le dolió. ¿Por qué no le pedís perdón por eso? Bueno, si hoy intentamos nos tiramos unos chascarrillos, pero fue... Pero no le dijiste que perdón. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. No, 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 está bien, pero ven al medio. Hoy intentamos, intentamos, perdóname, mi amor. Vení, vení, vení. vení, vení al medio, así estamos. Vení, vení, vení al medio. No, ahí está. ¿Se pueden mirar cara a cara? ¿Puedes pedirle perdón? Finalmente estuvo mal. Sí, mi amor, te pido mil disculpas. ¿Estuviste mal? ¿Estuviste mal? Sí, estuve mal, estuve mal. Estuve muy calentón, entonces el fragor de... Sí, lo sabrán, ¿no? Sí, sí, sí. La picada que pasó volando en sábado. No, no, pero los que me conocen saben que es un... Un ratito. Un ratito. De hecho, yo me fui a llevarlo a Valentín y ya estaba, me fui al gimnasio después y ya me había olvidado. Sí, pero estabas enojado, estabas enojado, estabas caliente. Allí en el camarín estabas preocupado. No, pero lo que más le enojó es que ella lo bloqueó de todo lado. No, porque yo después, no, no, no me enteré, quise escribir la... ¿Y te molestó que haya hablado en lo de Ángel? No, no, pero nada. No, no, no. No, no, no. Ella sabe cómo soy, que tengo la lengua. Es sanguínea, es sanguínea como yo. Bueno, ¿y vos qué querés decirle al Chato? Lo podés abrazar. Dame un beso, dame un beso. Claro, sí. ¡Ay! Un beso, un beso. Vamos, pasión. ¿Qué le dirías al Chato? ¿Qué le dirías? No, él sabe cuánto lo amo, lo amo mucho. Lo banqué, te banqué. Sí, claro, claro. Te banqué mucho. Claro, por supuesto. Claro. Y hoy... Lo que pasó, bueno, son peleas cotidianas que van a seguir pasando. Seguro. Pero, bueno, que la vez pelear no... Pero uno va aprendiendo, sé que las cosas que dije no las voy a volver a decir. ¿Qué aprendiste de esta pelea? Eso. Que no hay que eso. Que hay que respirar hondo y no expresar... Uno por ahí no tiene que expresar todo lo que sienta en ese momento. Y que aparte que las palabras... O no pegar bajo, ¿viste que hay veces que en la pelea es y yo sé que acá si le tiro esto le doy bien los talones. Y las palabras duelen, duelen, duelen a veces. Sí, sí. Yo tengo un par de puntos que sé qué. Era un momento de la mañana que Valentina estaba fatal y ella se tenía que ir, nos teníamos que ir nosotros al jardín y bueno, nada, fue la cosa que hice. Pero no... Pero tienen que ir de vacaciones. Exacto, vayas a vacaciones antes que empiece yo mal. Sí falta todavía, más de un mes falta, no empieza dentro de un mes. Bueno, bueno, bueno. Anda, anda un lado. Cuatro días. Un fin de semana, pero se está con gira. Bueno, de lunes a viernes. Bueno, bueno. Le podemos dar franco cuatro días a Tony. Sí, Diego Antonio, excelente grabación. ¿Puede faltar cuatro días de lunes a viernes? Porque el fin de semana no puede. Marcelo también hay que pedir. No, 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 no. Marcelo no pasa nada porque está joque. No, pará. Cuatro es mucho. Vamos a poner dos días a Colonia. ¿Qué dos días? ¿Qué dos días? Hola, yo me fui a Colonia con Mariano. Me cuido a Valentín. Me cuido a Valentín. Vayan, cuá, vayan. Pero vayan con Valentín también. Sí, tenemos a Valentín. ¿Qué vas a Río Javier? Son tres horas. Llegas el viernes a la noche. Colonia el barco a la mañana y vuelven al día siguiente. Déjenlo elegir ahí. No, no. Te digo que ahora no se puede. Si lo dejas avanzar se va con usted. Directo. Bueno, los dejo de sí. No, voy. Eso, gracias. Un aplauso para el chato. Bravo. No, no, gracias, gracias. Suéctate de nuevo. Muy bien. Bueno. Y ya está. Triunfó la voz. Bueno, ya está. Ya lo reconciliamos. Ya está. Gracias por haber venido. Hasta luego. No hay que no escuche, que no escuche el chato. No, bueno. ¿Termina acá esto o falta aclarar más? ¿O te alcanzó? No, no, no. Yo soy de perdonar fácilmente. Está muy enamorada. Me dura poco. El enojo es más. Ya lo desbloqueé de WhatsApp. Me falta Instagram. ¿Desbloquearon? ¿Qué va uno por día? Vamos a desbloquear. Vamos a desbloquear. Vamos a desbloquear. Desbloquear. Terminemos la pelea por completo. Pero ¿cómo se desbloquea en Instagram? A mí me preguntan. No, ni idea. No, en Twitter. Búscalo. En Twitter es fácil. Acá, perfil. A ver, vamos a ayudar a que... Ayúdalo, por favor. El chato aparece porque lo tengo bloqueado. Mirá. A ver. Primero búscalo. Está exclusivo. Desbloqueando al chato Prada en vivo. Por Twitter. Por Instagram. Porque no me aparece como lo tengo. Ah, ni siquiera te aparece. Claro. Igual no dice nada interesante en Twitter. No, no, no usa mucho Twitter. No, en Instagram. Volvelo a poner. Mirá acá ustedes tuitearon el chato y lo busco. Exclusivo. Bloqueado. Bloqueado. A ver, a ver, a ver. Mirá. Bloqueado. Ahí está. Lo desbloquea. A ver, a ver. El chato Prada bloqueado. Ahora es genial. Ah, lo recontra. Tenés bloqueado. Es en serio, eh. Así de abajo, además. Es Prada 98. Esto es una versión que... ¿Los desbloqueamos en vivo? Además, sí. Desbloqueado, bloqueado. Lo aprieta. Twitter. Desbloqueado, el chato. Bravo. Gloria. Claro, claro. Se ponés seguida. Ah, seguida. Se ponés un Twitter. Andale, ah. Andale un Twitter. Ahí está siguiendo, eh. Y seguime vos también, porque... ¿Me dejó de seguir? Por favor, ya está. Le tiene que volver a... ¡Lourdes! Bueno, ya está. Ay, qué lindo. Ya está. Ya está en un casito. Enrique. Ya está en un casito. Déjame ver. Rintintintín. Decir de mi gira de este fin de semana. Sí. El sábado en Villa María. Muy bien. Ay, qué lindo. Y ahora, perdón. Los hermanos eran Antonio, obviamente, que producen. Un beso, por supuesto. Y se va ahora a buscar el diploma porque está nominada en Martín. Sí. Por eso te voy a despedir. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Todos los que arreglan parejas. No, no, no. Cada vez que nos peleamos con nuestra pareja, venimos para acá. Bueno. ¿Y ahora? Cuidado, mi tabla. ¿Y ahora? No, cada vez que nos separemos, venimos acá. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Me mareó? ¿Somos? Cuidado, conductor. Uy, no hay más, yo tampoco. Uy, no te mareaste. ¿Cómo se paró? La pipeta, la pipeta. A ver si puedo seguir conduciendo. Ay, Dios mío. Mi perventilé, mi perventilé. Ay, ¿ahora de ser rebuena conductora después de marearme? Sí. Bueno, señoras y señores, cambiamos absolutamente de tema porque tenemos aquí, uy, casi me caigo, Liz Italiani, otra que apuntó contra Pampita Online, no son buenas anfitrionas. Pampita está alquilada por el medio. Cobra por todos lados. Hoy le está. No solo Pampita, sino también sus amigas, digamos, las que están en la mesa con ella. Vamos a ver algo, porque él lo de Mirta arrancó Lizzie criticando a Pampita. Mirá. Escuchó. Punta y todo. El otro día tenés en el programa de Pampita, que fue tu papá. Sí, mi papá vivo. Vivo, sí, sí, sí. Porque Samuel es confusión, porque yo... Fue muy gracioso. Ese es el que lloraba cuando... No. Ese no es. No, fue así. Resulta que voy a lo de Carolina y ellos me tenían la sorpresa y yo no sabía que es el último marido de mi papá, de mi mamá, que estuve 20 años viviendo con él, o sea, los... Y mi papá, el que me acompañó en la infancia, en la adolescencia, que yo siempre cuento, él a los 13 años me dejó que yo me ponga ropa de mujer, que haga mi vida como yo quiera, me compraba él la ropa. Entonces cuando yo empecé a salir a las matineas, a tomar helado con mis amigas, mis tías de mujer, él se encerraba en el baño y nunca me había visto pocas veces, no me decía ni que linda, ni que fea, nada me decía. Y lloraba. Entonces, y lloraba. Yo no sabía. Cuando él muere, después con el tiempo de grande, le pregunta a mi mamá, ¿por qué papá me dejaba vestirme a mí como yo quería? Y le daba vergüenza. Yo que se encerraba en el baño no me quería ver. Se encerraba por vergüenza. Se encerraba porque él tenía a llorar porque pensaba que no ibas a volver porque te iba a pasar algo en la casa. Entonces yo le cuento esto a Carolina, Pampita. Yo emoción llorando porque yo drama que me encanta, me gusta novela todo, me gusta todo drama. Y Pampita me dice, así que tu papá lloraba, que pase el padre. Ay, pero que mi padre se vivió. Lo revivieron. Y en ese momento, cinco segundos que ustedes que están en televisión saben, yo digo, ¿qué hago? Pero si se los desmiento, ella recién empezaba y la estaban como castigando un poco por cómo trabajar, cómo conducía. Entonces yo digo, si yo la dejo en evidencia, pobre, van a matarla al dos. Entonces yo me hice el acto, seguí como nada. Viene Jorge caminando, que es mi último papá. Y Carolina le pregunta, ¿y usted lloraba encerrado en el baño? Y él iba a decir, no. Y yo le pongo una fulmina. Dijo que sí. Y dice, no tan. Excelente, excelente. Es maravillosa. Pero bueno, acá queda descubierto una vez más las, para mí no, falencias de Pampita. Para mí, yo lo dije el año pasado, fui al programa Pampita Online y me hizo una entrevista realmente maravillosa. Me pareció excelente como entrevistaba. No sé si como conductora, pero como entrevistadora, a mí me hizo sentir muy cómodo. Me sacó declaraciones que no había dicho nunca. Pero no es una cuestión de que sea mala o no. Yo creo que es una cuestión de trayectoria, de experiencia en realidad. Esto de que hablábamos de oficio, puede ser muy buena, pero le falta tiempo de aire. No, y para mí tiene que ver con la acomodidad. Estás haciendo un programa de espectáculos. Pampita siempre hablaban de ella. Claro. Ella no solía hablar de los demás. Empezar a hablar de los demás, encima con una mesa que también se pone media picante a veces. Ella quería hacer otro tipo de programa, recordemos eso. Ella siempre quiere quedar bien con todos. Quería hacer un programa limpio, sin agresiones. Bueno, pero ahí tuvo una interna con Susana Jiménez. No, y tuvo algo complicado que fue lo de Nicole. Porque Susana Jiménez llamaba y decía, perdón, ¿es verdad que tiene un living y que tiene un escenario atrás? ¿No decís que Susana hacía eso? No, no, digo, lo sé. ¿Sí? Lo desmintieron rotundamente. Es más, te voy a decir una cosa que sé, pero de primera mano. ¿Qué? Hay invitados que Telefe no autoriza. Porque, sí, sí, sí. Porque no van de primera línea, los invitados de primera línea. ¿Para ir antes a la edad? ¿Para Susana? Para guardárselos para Susana. Porque si no, dice, ¿qué diferencia tengo con Pampita? Se van a poner los mismos invitados. Bueno, pero en Itasano también las entrevistas. La experiencia es que una es Susana, que está arriba de todo, y la otra es Pampita. Es como Marcelo. Marcelo solo, está bien, pero necesitas una producción atrás, estás una producción de invitado. Pero son grandes conductores, no se puede comparar, creo, nunca a una Susana o a un Tinelli con todo respeto, ¿eh? Porque es una cuestión de lo que decía ella, de años y de oficio. Es que apuntaban a ser una nueva Susana. Bueno, el viernes, el otro día, hicieron las perlitas también, como hacía Susana. Bueno, mira, ¿viste? ¿Y eso qué pasa? ¿No le molesta a Susana? Igual de todas maneras, creo que... Ya se va a esperar. Bueno, chicos, porque ayer, ¿vieron que lo teníamos a Jay Mamón en el móvil? Ay, Dios. Y Gaby Fernández, el productor enmascarado, que le encantan estas cosas, recordó un momento que se peleó con Pampita en el baile. Pero pará, pero fue terrible, porque incluso la Liga Marcelo ahí en el medio, porque no hay nadie que me defienda, vos no me defendiste. Acuérdense que... Traeme un bal que me defienda, no, es sacarme, voy a decir, traeme un bal. Pero no me parecía la pelea. Otra más. Pero no me parecía. Pero claro, porque, ¿se acuerdan que Pampita se había peleado con Nicole? Y Lizita Liani es íntima amiga de Nicole. Claro, la peinó años y son muy amigas. Sí, entonces, obviamente... Gaby encontró la génesis de esta pelea también. Sí, vamos a ver. Con todo lo que contó en la mesa de Mirta, me parece por todo esto. A ver. Señoras y señores, por decisión, dividida, superdividida del jurado, la próxima pareja salvada y la pareja de... Lizita Liani y Marcos de Yerval. ¡Lizita Liani! ¡Salvan a Lizita Liani! Ahora a esperar el llamado de Flavio. ¡Ja, ja, ja! Marcialo, sincronizado. Ahora que diga todo lo que piensa de Pampita, porque el otro día fue re falsa, que hizo toda una política... El otro día hiciste una políticamente correcta acá. Ahora decís todo lo que pensaba de la situación de Nicole y de Pampita. No sé, pero ¿dónde? No dije nunca nada. Pensás realmente de sí. Ah, bueno, pero lo que pienso, pero lo puedo observar para mí o no, si no te... O para el... Compartí, lo siento más. Para el Bailando 2017, si no te... ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! No, se ríe. Polino, a Pampita no le gusta nada, ¿eh? ¡Polino! No tengo ningún problema... Ah, con una sonrisa le cambió la cara ahora a Pampita, ¿eh? Mientras habla Lizzie de fondo. Pampita, de paso, de paso... Ya que está, nos podemos mirar y te hablo y te lo digo en la cara para que no queden dudas, ¿viste? No tengo absolutamente nada que decir de vos. Solamente no me gusta, tanto se lo dije a la Chipi como también se lo dije a Nicole. No me gusta que mujeres con familias empiecen a tirarse con... Por la cabeza sin sentido. No me importa quién tiene o quién no tiene razón. No me parece correcto. Me parecía que era más divertido el tema de quién abría, quién cerraba hace 20 años atrás y volver acá con una pelea media injusta cuando después nos vamos todas a por ni una menos. Que sé que nada tiene que ver con todo esto, pero... Mientras Nicole, con una sonrisa, escucha a Lizzie, Pampita, completamente seria. La mira a los ojos a Lizzie Cagliani. Porque respeto a todas las mujeres, porque por algo yo elegí ser quien soy. Y bueno, ya que estamos acá, mi amor absoluto, incondicional por Nicole, que es una mujer que amo, que adoro, que respeto y que me ha ayudado muchísimo. Pero eso no quita que yo te tenga ni recelo, ningún resentimiento, ni absolutamente ninguna mala onda. Muy buena. Le hace hombros, Pampita. Pero, no sé, porque me haces así como si... O sea, no te estoy atacando, te lo estoy diciendo por las dudas, por si te llega algún comentario. La mira fijo, no responde. No, no querés hablar. Está bien. Está bien, pero tampoco me parece... No quiere hablar. Así como si fuéramos nene de tres años, porque te estoy diciendo de la mejor manera posible. Lizzie, todo bien, no tengo algún problema con vos. No, yo tampoco. Estoy resfriada, no puedo hablar. Ah, bueno, perdóname, no te di, pero con solo decir que estaba resfriada era suficiente, porque me parece muy mal educado de tu mano. Estoy resfriada, no puedo hablar. No la puede creer, Pampita, que la miras así como diciendo... No la puedo creer. Ya me salvaron. Con este gestito, eso lo hacía yo en quinto grado, cuando la maestra me mandaba en penitencia, ¿entendés? ¿Qué cruce con Pampita? No, ningún cruce. No me gusta que me b***e, que me haga así con el hombro como si yo fuera una nena de siete años. Ya soy un traba mayor, hice de todo como para que sí va a tener que aguantármelo. Para educar. ¿Vos sabés que le cambió la cara, Pampita, cuando empezaste a hablar vos? Sí, pero se lo estaba diciendo de buena manera, ¿entendés? Y con solo decir que estaba resfriada es suficiente. Puedo escudar en que soy traba y no le puedo decir nada de lo que pienso a nadie, ¿entendés? ¿Te molestó el gestito ese? Sí, por supuesto, me molesto, me parece que me está pelot***. La verdad que yo vengo acá a ponerle la mejor y a tratar con respeto a todos. ¿Por qué ese gestito de Pampita? No, no tengo ni idea. Primero no me miraba y cuando le pide que me mire me dijo así como que no le importaba lo que le estaba diciendo. Y está bien que no le importe, pero si tanto se preocupa en decirle las cosas, a lo demás, también me tendría que decir a mí, ¿entendés? ¿Una chiquilinada, sentís que fue? Una chiquilinada, una estupidez de una nena de cintas... ...historia bastante intensa, que no soy yo quien para recordarla. ¿Ahora la entendés a Nicole? No, no entiendo, porque son dos peleas totalmente distintas. La historia de ella con Nicole no tiene que ver nada a lo mío, con el gesto de la gente maleducada, pero eso se lo hago a cualquiera. No me importa, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, para vos, para vos, como vos. ¿Sabés que eso habla de lo que es Pampita? No sé. ¿Cómo es Pampita? Conmigo sí. Ahí se va Lizy Tagliani, se va enojada Lizy. ¿Es maleducada Pampita, sentís con lo que hizo hoy? Conmigo sí. ¿Se portó mal? Sí, muy. Lizy Tagliani diciendo lo que dijo lo de Pampita. Claro, veníamos de esto, no veníamos de... Igual ella tuvo la oportunidad, Lizy, de dejarla en evidencia en el programa y decirle, no, no, pero este no es el papá que lloraba. Y en ese momento la cuidó. La cuidó, ¿verdad? Por eso habla bien de Lizy también. Sí, por eso. Pero después en lo de Mirta se ve que se quedó, o no sé, Lizy y Nicole vieron que trabajan juntas ahora. Claro. Por eso. Por lo de Mirta dijo, si lo cuento acá y chao. No, pero no hacía falta. Sí, pero la gente que conoce la historia de Lizy sabe que no es el padre que ella... Porque después Abraham decía una cosa que no decían ellos. Imagínate, después llegás al barrio, llegás al barrio donde sea, y dices, Che, escúchame, ese no era tu hijo. No, 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 no. Qué esiste. Lo hizo. La familia, la tía, el amigo. Si sos Pampita, ¿no? También. Dicen. Te dicen, sí, es mi papá, es mi papá. Después va. Y en el programa del lado dice, no, era mi papá. No, claro. Es ti malo. Si me pasa lo de... O que lo digan después en otro programa. Sí, decidió cuidar la Pampita y Jay Mamón decidió otra cosa. Bueno, chicos, ahí el error no es de Pampita. No, no, no. No, paren. Pampita no escuchó la entrevista porque ella en la entrevista le dice, mi papá después se murió. Claro. Entonces ahí... Pero eso no tiene que ver con la profesión, esto que decimos. Uno aprende a escuchar cuando pasa mucho tiempo de atención. Porque es verdad. Es una construcción. Cuando Gabi nos dice a nosotros, mirá que va a estar el papá de Lizzy. Ah, mirá que bueno. Y cuando la... Lo mío a Gabi y le digo... Claro, mi padre. ¿Qué hacemos? No, bien, más, vos tenés que coachear a la persona. Salvo que sea Susana, que lo divertido de Susana es que diga lo de los dinosaurios. Que diga cualquier cosa y le perdona. Nadie le puede corregir nada. El resto, ya está. El resto le tenés que decir, che, mirá. Igual a mí me parece que más allá del oficio vuelvo a lo mismo. Es pensar en el otro. Es escuchar qué te dijo el otro. Es pensar en el otro, es pensar en el otro, es pensar en el otro. Papita no está cómoda, me parece. No puede ser. No tiene más oficio. Papita conducía el rayo hace 20 años. No, no, pero es todo editado. Todo editado. Está bien, pero digo, no es una chica que... Pero yo digo, en este programa, con esta situación de presión... Si no es lo que quiere hacer. El canal exige algo que debe ser muy duro también para ellos, ¿no? Ella, en un principio, pensó que iba a la mañana a un lugar... Sí, más cómodo. Sí, más relajado. Me mintieron. Igual no quiere pelear, ya que... De a uno, chicos, no nos excitemos. Pero de a uno. Que Jay Mamón, que Lissita Glennie nunca pelea con nadie. Jay Mamón tampoco, no es gente que esté, digamos, saliendo a los medios a hablar de otra. Ella tiene que ver este tipo de cosas como una alarma. No son gente que busca fama, a eso voy. Estamos en una etapa de pegue la pampita. Parece que... Igual pobre. A ver, ¿puedo decir una cosa tranquila? Sí, para eso viene. Lo que digo es, en el caso que vimos el otro día con Jay Mamón, yo creo que le empezó a subir la apuesta a Jay un poco enojado. Y ella, recordemos que a Tinelli le pasó varias veces con gente que le diga, ¿para qué me trajiste? Yo al final no bailo más, no sé si vengo. Y Tinelli, que es Tinelli, le retrucó, le retrucó. Y en algún momento, cuando ve que el otro está desbordado, afloja. Sí, pero son dos cosas distintas, ¿sabés por qué? Porque a Tinelli le está pagando un sueldo. No van de invitados. Está bien. Está pagando. En el contrato dice, mirá que hay veces que no puede bailar. Bueno, pero aún en eso, aún pagándole, al momento que toma que el otro... Sí, pasó con todo. Sí, sí, que le molestó. Le molestó y va para atrás. Pampita, no le dieron los tiempos, no se daba cuenta que venía una escalada y en un momento vio como que el chico, que Jay la... Bueno, y no tuvo calle, digamos, le faltó calle para ir un paso para atrás. Por más que después se lo diga afuera, le diga, flaco, no me hagas esto. Ahora, recién Pampita le hizo así con el hombro y... La segunda parte... Me encanta el hombro. Y le contestó a Pablo. Y la Liga Tinelli, acá dónde la Liga Tinelli. Toda la Liga Tinelli. Acá la Liga Tinelli, mirá, mirá. ¡Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, no? No, pero ¿qué pasó? ¿Puedes sentar acá para que todos me vengan a atacar? ¿O no, Marcelo? ¿Sos vos el que preguntó cuántos minutos se va al programa y no se habla de otra cosa y me enfocan todo el tiempo? Todo el tiempo. Pero perdón, Caro. Yo no quiero participar de esto. Perfecto, y si no hablaste. Yo vengo como jurado. Y si no hablaste. No vengo a que me sienten acá para que todos me barden. Pero nadie te bardeó. ¿Cómo que no? Bueno, pero perdón. ¿Cómo que no? Yo pregunto, lo que vos vas a hacer, si vos no querés ¿Pregunté algo yo a vos? ¿Nada? No, me parece que están todos aliados con esto. ¿Cuántos minutos llevan teniendo acá con una cámara en la cara? Pero, Caro, nadie te preguntó. ¿Vos te pregunté? ¿Hizo algo a vos? No, la verdad, no me lo merezco. Yo soy jurado acá. No me merezco este lugar en el que me están poniendo. Vos lo sabés muy bien y sus hombres, y tenés que defender a una mujer a la que hay 5 personas atacando todo el tiempo. Pero nadie, al contrario. Creo que no te pregunté nada. ¿Y si no te broma hasta acá con mi cara en pantalla? Pero, Caro, pasó algo el día viernes que me parece que nadie puede conocer. No te pregunté absolutamente nada. Vos sabrás, este es tu programa. Pero, totalmente que es mi programa. Pero jamás te pregunté nada. Fijate qué cosa curiosa. Me estás diciendo algo cuando jamás te pregunté algo. Jamás te dije nada. Con la cámara en la cara todo el programa. Pero, Caro, no hablaste. No te pregunté nada, ni te dije nada. Por eso te pregunté ahora porque te veo que estás mal. Y te quería preguntar... Yo soy de carne y hueso, ¿qué se piensa? También, te entiendo. Por eso no te pregunté nada. Por eso no te quería meter. No se puede con una cámara enfocándote la cara todo el tiempo ver si haces un gesto, si mirás para otro lado, si... Como... No sé. ¿Qué explotaste? ¿Qué fue lo que te hizo explotar? No, todo. Fue re incómodo para mí. Este enfrentamiento con Lissita Agliani, que ella hace referencia a que vos la hacías así con el brazo. No le hice nada. No le hice nada. No le hice nada a nadie. No agarré el micrófono en todo el programa. No tengo ganas de que me sigan bardeando. No tengo ganas, en serio. Me sentió ninguna y te lo dijo. Digo, porque le está así con un gesto. No sé qué decir que... No querés contestarle, no querés hablar. Que me metan en quilombos que no tengo nada que ver. No quiero. No me busquen porque no me van a encontrar porque no tengo ganas. ¿Es que te encontraron vos haciendo esto? No, no me encontraron. No me van a encontrar. No, no. No es lo que quiero para mi vida. Bueno, ahí venía. Veíamos la respuesta. Ay, pobre, se parte cuando la ves así. Me parte. Igual, por eso te digo que este tipo de situaciones de que todo el mundo la ataca, ella lo vive constantemente y tiene mucha capacidad para pararse delante de una cabeza. Pero no sé si es lo mismo pasar a conducir. Claro. Y sobre todo con figuras tan importantes como es Lizzie Tagliani. Lizzie Tagliani está teniendo un gran año y no le pega a nadie, no se pelea con nadie. No, con nadie. Por eso te digo, estoy de acuerdo con lo que contaban que Polino está cómoda, Polino es el programa que ella soñó, Polino se siente contenida y no se sienta respaldada por la producción. No, igual a mí me parece que estamos atravesando lo que decía recién una etapa de PE en La Pampita. Y me parece que está bien en su rol. Igual hay que darle tiempo, todos los programas tienen que amoldarse. Digo, yo repito, ella es una muy buena entrevistadora. Le falta a lo mejor un poco de experiencia, pero tiene un imán, tiene un peso, es Pampita. Fijate que no muchos programas tienen el nombre del conductor o de la conductora. El tema es que descubrió que empacarse o enojarse a ella le garpa. Entonces, no es una persona que le cuesta más la parte conciliadora. Me acuerdo del programa inclusive que hicieron con Nicole Leumann. Sí, sí. Y ella era la que más toreaba. No, hay una realidad. Le sale como eso, ¿no? A ver si coinciden en toda la historia de Pampita. Sus situaciones siempre la atacaron, pero ella siempre fue víctima. De su primer marido porque la trató mal, de las modelos que eran compañeras porque le decía al Muki. De su segundo marido porque la engañó. Sí, sí, no fue la víctima. Ella siempre es víctima. De uno de los maridos la justicia dijo algo. De Barrantes no. De Barrantes no. No fue, la víctima aparentemente fue el marido. No, bueno, no, pero ella lo planteó como que ella era víctima porque él le decía... Ah, bueno, lo que dice Denise es qué juego. Ah, qué rol juega. Ella siempre lo plantea de ese lado. Lissi no la ataca, si uno lo ve. No, no, no. Le dice, no está bueno que te pelees con Nicole. Le mandamos un beso enorme a Pampita, ojalá que no le peguen más, tranquilos. Digo, y ojalá que no cometa más errores como, bueno, no de ella, digo, de llevar al padre que no es y de darle tiempo a los invitados que se merecen, esas cosas que... O si lo comete que se ría, no pasa nada. No es mierda y la pasa bien. La verdad no es grave. Es sólo un programa de televisión, chicos. Y otra cosa, no está bueno culpar a la producción también, porque la producción y el conductor son un equipo. Si la producción me lo siento, vos podés pedir disculpas el nombre de la producción, que se rompe el culo laburando y que cobra 20 veces menos que Pampita. Todos sabemos... Y que cuando Pampita dice, un productor me lo sentó acá y me hizo quedar mal a mí, sabés que ese productor, si grita dos veces... Bajame el tonito a mí, que está muy arriba y me está mirando el símpano. El productor lo echan, en cambio a Pampita no. Entonces, en vez de la producción... Yo lo que le digo... Que es un método paritario raro, ¿no? Eso... Mirá, que te defienda es como que te trate de estúpido. Yo puedo defenderte solo. Yo te tengo que defender yo. ¿Tú te tengo que defender? No, pero vos no tienes micrófono. Igual yo te digo una cosa, y esto lo tienen que saber todos, señora. Usted esto lo tiene que saber. Si los programas de televisión son un éxito, son gracias a los conductores. Y es un fracaso por culpa de la producción. Siempre. Eso lo tienen que saber. Esto ya lo tienen que saber todos. Por favor. Atención, cambiame de todo. Último momento. No. Acaban de asaltar a Flor... Es una zona como blindada. Está lleno de gendarmería. Gendarmería nacional. Qué raro. Último momento. Acaban de robarle unas mecheras. Le robaron la cartera. Ella estaba en un bar. Ahí tenés las imágenes. Esa cartera también. Dejar la cartera ahí. Mirá. Mirá cómo se la llevan la carterita. Ahí está. Se la llevaron. Gracias. Ahí está Floppy de espalda. Ahí está Floppy de espalda. Claro. Encima estaba sentada. Yo pensé que había ido al baño, ¿no? Está sentada ahí. Sí, mirá. Pero aparte mirá cómo con el traje que está la chica, la que roba. Tiene como una... Un look super... Le vamos al móvil. Hola, Barbie. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Barbie. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos en el piso. Una tarde realmente amarga. Estoy con Floppy Tesoro, que ha sido víctima de un robo que la ha pasado muy mal. La tengo a ella para que en primera persona igualmente nos cuente y que puedan conversar con ella. Hola, Barbie. Hola, Barbie. Hola, Barbie. Hola, Dani. Muchas gracias. Hola, José. ¿Cómo están? Bien. Acabamos de ver el video. Lamento que arrancaron hace muy poco y que arranquemos con el primer móvil del año conmigo de esta forma. Pero bueno, me pasó esto y la verdad es que estoy... De verdad, digo... Hoy me pasó a mí, mañana le pasa a otros. No puedo entender cómo estamos viviendo. No lo puedo creer. No me di cuenta, Dani. No me di cuenta. A ver. Yo pensé, te juro, yo pensé... Cuando me contaron y leí la noticia, pensé que te habías ido al baño y dejaste la cartera adentro de un local y dentro del local te robaron. O sea, vos estabas al lado de la cartera. Sí, 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 sí. Es así. Yo estaba sentada, colgué la cartera de mi lado izquierdo, con lo cual no estaba del lado de la calle, sino del lado que daba el local. Encima. A la pared. Cuando me la arrebataron, no lo sentí. O sea, son claramente tres mecheras, tres personas, tres mujeres que se dedican a esto porque tienen clarísimo. Dos cubrieron. Si ven el video, hay dos que cubren. Sí, sí, lo estamos viendo. Lo estamos viendo en este momento. Que yo no vea. Sí, 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 sí. Vos la presencia de ellas, perdón, que es la que me arrebata la cartera. La presencia de ellas, cuando salen, porque vienen como todas juntas, las sentiste, las escuchaste hablar, ni siquiera. Ni siquiera. Cero. Cero. Nada. Pero la persona... Sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Sí. Si vos no ves... Digo, si yo no veo las cámaras que la dueña del lugar cuando pasó todo esto, que yo empecé, me robaron, me robaron, me robaron, y amablemente mostró las cámaras, yo no me... Digo, esto es un misterio, porque no puede ser que no haya sentido que me roben. Pero la persona que estaba con vos enfrente, viste que hay una persona que se nota que vos estás en una reunión o con alguien. Mi cuñada. La persona nunca vio porque vienen justamente de derecho a ella. Digamos, ellas te sacan la cartera y tu cuñada que la estaba mirando... Sí, es lo que me dijo. Nunca las vi. Nunca las vi. ¿Sabés por qué también? A mí me pasó lo mismo. Sí, a mí también. Yo también lo presencié. Lo vi. Viendo las cámaras, porque la grabación es muy larga, se ve cuando dos cubren para que mi cuñada no vea y para que yo no me dé cuenta. Y la pelirroja lo que hace, si ustedes observan, tiene un saco negro puesto, pero no puesto, como sobre el hombro. Y la esconde. ¡Ah! Claro. O sea, digamos que... Un tapado largo, un tapado muy largo. Lo tiene así, lo tiene... Lo tiene así en los hombros. Lo tiene así en los hombros. Tal cual. Esto se agarra la cartera y se la pone acá atrás. Más largo es. Exacto. Y se la pone acá atrás y se la lleva. Claro. Tienen todo... Sí. La agarró y se la puso acá. Y se la puso acá, claro. Pero es como cirujano, porque es milímetro a milímetro cómo trabajan, para que vos no te des cuenta, no lo vea el que está enfrente. Yo en un restaurante me pasó que había cuatro mujeres al lado de la puerta. Una de ellas le robaron de esa manera la cartera y nadie... Ahora, el riesgo, ¿no? Porque si Floppy mira que están agarrando... A ver, tengo una pregunta. Pará, vamos a analizar esto. Floppy todos juntos. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo... Claro, tira la cartera y sale corriendo. ¿Cuál es el riesgo? Claro, no, no. Suponete que la agarrás con la mano en la masa, llamás a la policía. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué le pasa a esa mujer? Y bueno, la flagrancia. ¿Qué le pasa? Si tiene algo para cortarte, si es una persona... Chicos, estoy más allá, estoy dando la justicia. No pasa nada. Desde el punto de vista legal, si una persona no ejerce violencia en el momento, no es un robo, sino que es hurto. Hurto, claro. Y el hurto es lo que en las grandes ciudades del mundo, tanto en Roma como Nueva York, es el delito que es menos riesgoso. Por eso te digo, si lo ves agarrado... No va a dar tanto, pero corre el menor riesgo que está en todos lados del mundo. Claro, por eso. Ahora, si hay violencia... Pero no, no, evidentemente no va a haber violencia, pero digo... En ese caso no corre mucho riesgo. Dijo, no, yo no la agarré, se me cayó. Se me cayó, por eso te digo. La tira y ni siquiera la tenía ella. Floppy, ¿qué hubieses hecho si lo hubieses visto? No, acá, acá claramente... Mirá, en el momento cuando después empezó a venir mi familia y vinieron al lugar del hecho y Prefectura se acercó y vio todas las grabaciones, yo dije, ¿cómo no las agarré con las manos en la masa? Porque le arrebato la cartera, no sé lo que podía pasar, pero yo creo que mi primer... A ver, me sale, me nace y mi primera acción sería sacarle la cartera y me quiero matar. O sea, no hay manera de que me quede en el molde. ¿Hiciste la denuncia, Floppy? Sí, estuve dos horas en Prefectura de Puerto Madero haciendo la denuncia y mañana a la mañana tengo que volver a ir a otra dirección porque no solamente me robaron cosas materiales, sino que además tenía los documentos míos, documentos de mi hija, todas las cosas de la obra social, tarjetas de crédito... Todo, todo. Tenía todo, tenía ropa porque de ahí me iba a otra reunión. Por eso sería bueno que lo devuelvan, que lo tienen aunque sea en algún lado y que lo devuelvan, porque no les sirve para nada. Que lo lleven al bar y que lo tienen en el bar aunque sea para que después te lo den. ¿Para qué quieren los documentos de la viena? Los documentos tuyos, las tarjetas... Yo les digo algo, lo primero que hice fue subir esto a las redes porque hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a cualquiera de los que están ahí, a cualquiera que está en su casa. Digo, hay que tener un poco de consideración cuando pasan estas cosas y decir, yo me podría haber ido a mi casa y ustedes ni se enteraban de esto. Pero digo, yo tengo la posibilidad, siendo pública, de mostrar lo que me pasó para que no vuelva a pasar. Están acostumbradas a andar por Puerto Madero, por otra zona, pero estas tres caras no lo pueden hacer nunca más, a no ser que quieran ir presas, ¿no? Básicamente. Claro, pero ¿qué hago una pregunta? Esto lo mostré. Por lo menos que quede claro quiénes eran. Pero a lo que voy, esto no es como los programas que vemos norteamericanos donde vos agarrás la cara, la escaneás y te aparece nombre, no existe, esto acá ni va a existir nunca. No, no, pero si se repitió... Perdóname, Puerto Madero tiene cámaras en todos lados. No, no, pero digo... O es un oportunista que dijo, che, nos tiramos el lance. O ya las tienen junadas. O las tienen junadas, te van en canas. Si te agarrando tres veces vas preso. Pero te entiendo lo que decís, pero no la vas a buscar. No es que por... No te lo van a dar, por un ratero no da. No te va a aparecer, digo, en ningún lado, digo... Mirá, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar, pero yo siento mucha impotencia por cómo estamos viviendo, José, te lo digo de corazón, Denny, yo mismo, a todo el panel ahí. Yo siento mucha impotencia. Yo tengo una hija de un año y ocho meses y esto me podría haber pasado hoy con mi hija en brazos y no haberme dado cuenta de que me estaban robando a mis espaldas. Digo, estoy preocupada por el futuro de mi hija, como lo estarán ustedes por sus hijos, como lo estará la señora que está en su casa. Mostré lo que me pasó porque no quiero que le pase más a nadie. Quiero que, por favor... ¿Y sabes qué es lo peor, Floppy? Agradezco a la gente de las redes sociales y a ustedes, que hoy me están dando esta posibilidad, a la gente que se solidarizó conmigo en las redes sociales. Y le pido, por favor, a la gente que por ahí puso comentarios como ¿Cómo vas a estar afuera tomando un café con la cartera? Escúchenme, gente, no justifiquen los robos. No, no se puede. Basta, no justifiquemos más. Es como cuando le pasa abuso a una chica como se investida. Claro. Es lo mismo, la misma ridiculez. Exactamente. Era, José, te juro que era lo que charlábamos antes de arrancar el móvil. Claro. Sí, me imagino, me imagino. Pero claro, tenés pollera corta, tienen derecho a violarte. No, no va. También como vas vestida, como no te va a pasar lo que te pasó, obvio. ¿Sabés qué es lo peor de todo, Floppy? Para cerrar, que tenemos que conformarnos y agradecer que no nos pasó nada. Eso, odio esa frase, ay, que bueno, no te pasó nada. No, no me pasó nada si no me hubiesen robado, porque me pasó algo, me robaron. Antes de que arranque el móvil, José, le dije a Barbie, lamentablemente, las palabras tuyas, me tengo que conformar con decir que estoy bien, que estoy viva, que puedo volver a mi casa con mi hija. Basta de conformarnos con que estamos vivos, con que estamos bien, con que no me bajaron, con que... Basta, me robaron, punto. No va. Perfecto. Floppy, gracias, te queremos mucho. Beso a esa hermosa familia. Yo también los quiero. Te vamos a esperar acá, eh. Te queremos acá. Te mandamos besos, Floppy. Bailando. 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 Acá hay en el bailando. Acá hay bailando, sí. Ahora que me bailo todo, estoy... Ahora que me bailo todo, estoy como loca, eh. Parece que se viene el llamado, eh. Ah, dice que hablaron. Dice que hablaron. En la nota que hicimos... El chato ya me llamó, ya me llamó. Sí, nos dijo. Vamos con todo. Bien ahí. ¿Cuánto va a durar? Dos años este nuevo bailando. Cinco años. Yo no lo pido a la coto todavía. Todo el mundo lo pido a la coto. Todo el mundo lo pido a la coto. Esto va a ser tanto de a tres por semana. Claro, claro. Gracias, Barbie también. Gracias, Floppy. Veremos, veremos, veremos. Pero la verdad que yo los quiero tanto y para mí es un placer siempre. Así que, si estamos, nos vamos a ver seguido, chicos. Me mando un besito. ¡Ah! Mi marido se puso bastante celoso. Casi le puso el matrimonio, eh. Pero ahora quiere bailar con el marido. ¡Ah! Me muero. Mariano con el marido. Quiere bailar con el marido. Ex gordo, ya no es más gordo. Sí, la verdad, ahora está flaquito. Ah, está flaquito, está flaquito. La queremos tanto. Una de las mejores reposteras cocineras que ha dado este país, compañera. ¡Bienvenida a Cine Monterrey! ¡Aplausos de la mujer! ¡Bajamos así! Si no venía con tortas, no estaba. ¡Caro! ¡C máximo! ¡Muchísimas gracias! ¡Osea, gracias por decirte! ¡Gracias! ¡ cuello! ¡Que rico, me traíe! ¡Qué rico, Mario! Mirá lo que es esto. ¡Ay, Dios! ¡Uy, se de señor! ¡Hola! ¡Mario falopedia el cosito r stealhiste, mi amor! ¡Que lindo, qué querés? ahí es porque yo me comí un pedacito de algo le gustó o no le gustó le gustó o no le gustó está bueno está el chato ahí no, 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 no porque si se queda afuera él acá ya me maquió la torta para Valentina el chato no veréis una cosa mira el pajorcito, una cosa impresionante es verdad que querés bailar ay chicos, chicos estoy vieja estamos las dos viejas iguales no, chicos, yo si bailo me tiene que sacrificar a mi marido y a mí no, 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 por eso primero vamos a tragar lo que comemos primero se habla con la boca llena papá en el pecho tenemos muchas ganas de gente estar bailando no, yo no, gracias ¿cómo que no? ¿tenés ganas o no tenés que seguir? el gordo no tiene ganas el gordo puede ser desopilante que se peleaba con Aníbal Pachano y le decía pitufo yo voy a contar una anécdota después de mi marido que no sé si la saben pero después se las vamos a contar que un día me acuerdo dice que la producción quería que vaya quería que vaya mi marido mi marido no quería ir ni de casualidad ni me veía y un día se le ocurre a la producción la mejor idea de decir yo tenía que bailar el ayer entonces me dice ¿por qué no le llevas este disfraz de gorila a tu marido? y entonces cuando abre las puertas entras con el gorila nadie se da cuenta que es tu marido y después nada como que entra ¿en serio? yo no me enteré de eso no, no te estás enterando ahora ¿cómo puede ser eso? un gorila que era tu marido yo llegué a mi casa con el disfraz de gorila ya cuando iba a entrar con la tranquera dije no creo que le hubiera un pedido con la tranquera ¿pero dónde vives el campo? vives el campo buenas y santas acá llegó Jiménez llegó el caballo no, no creo vives el campo obviamente vos abrís un portón una puerta vives viendo la vaca vos caballo yo no creo que quieran ponerse el disfraz de gorila a mi marido cuando llego le digo no, los chicos me dijeron que como no querés ir viste me trajeron el disfraz de gorila para que te lo pongas muy poco digno igual mi marido me miró y me dice vos estás en pedo ¿no? y tenías razón vos estás en pedo ¿no? y no fue ¿en qué momento pensás que yo me iba a poner el disfraz? tiene razón bueno y ahí fue la puedo probar un poquito quiero ver si traje mi bailarín ¿está el bailarín? ¿dónde está? allá, allá traelo, traelo estamos haciendo zumba ¿cómo le va a probar? viene estando bailarín y te voy a ir un micrófono un micrófono ¿qué tal nombre? Federico Murrey Federico Murrey ¡eh! ¡bravo chicas! Murrey Mosiske ¡bravo! Federico Murrey está encendido ¿por qué le tocas el culo? no, bueno porque es es de costumbre ¿de dónde se conocieron? ¿te acosa? en clase es mi profe de zumba soy su profe de zumba ¿hace cuánto que se conocen? un año un año ¿cuál es su mejor baile? el A.E el A.E sí vamos ¿y dónde tiene falencias? el movimiento preparate un A.E ¿y falencias? coordinación coordinación pero para eso que para el baile es todo ¿no? es como que si, canta bien sí pero de esa fila ¡qué culo! por eso estoy yo por eso estoy yo para enseñarle así que sí muy bien ¿te ir a tocarte mucho Jimé? no hace falta no hace falta no hace falta yo viste me pongo unos shortitos medio cortos viste para el cuáles es cómodo sos buscón vos también soy buscón y ella pasa por ahí pa, pa, pa y te toca el bulto se toca el bulto no, no 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 buena atención escúchame nos está viendo la familia la familia fría 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 para todos cara dura dice la familia vamos a recordar lo que hacía Jiménez bailando en la de la familia va a bailar también ¿no? vamos a bailar ahora ahora vamos a preparar sí pero recuerden cómo le daba el chupi se quedaba a dormir no quieren un bulo en Buenos Aires porque era hasta el campo sí, hasta ahí hasta con su cuatea señoras y señores en este show la hicimos entrar era la cocinera de nuestro programa ¿te acordás? era la cocinera de nuestro programa y en un momento se nos ocurrió che, si entra Jimena Monteverde bueno entró me acuerdo que el baile se le escapó una goma porque fue un papelón estaba bailando se le escapó la goma un desastre pero la hicimos entrar bailando en el año 2011 mirá señoras y señores atención música para Jimena Monteverde música maestro vamos vamos una descoordinación total arrancaste queriéndote conectar con tu compañero pero después te empezaste a perder y no enganchaste la coreo en muchos momentos Jimena tenés este problema con la memoria te olvidás la coreo y eso no puede suceder yo dije me gustaría que esté ahora te diría me parece oh no no quedate cocinando no no por eso lo ves bueno estamos listos señoras y señores va a empezar con reggaetón atención preparate vamos a despejar entonces el piso señoras y señores está buscando un lugar en bailando por un sueño 2010 va a empezar bailando reggaetón Marcelo mirándola del otro lado señoras y señores música para Jimena Monteverde vamos ella le gusta la gasolina dame más gasolina me encanta la gasolina dame más gasolina esa esa no digan nada primer ritmo bien la actitud toda porque fue muy el perreo me gustó la actitud viste muy bien muy bien la actitud muy importante puede entrar con la actitud puede entrar en dos minutos vamos a ver si Jimena Monteverde va a estar en bailando 2010 señoras y señores va a bailar ahora el ritmo disco música maestro vamos vamos truco truco ahí va eso voy a poner puntaje primero al reggaetón al reggaetón me gustó muchísimo muy buena la actitud yo creo que para el reggaetón yo le voy a poner un 6 vamos a hablar de disco en todo momento estuvo entre 6 y 7 la coreografía lo que estaba viendo lo que estaba evaluando y llegó el momento el momento final donde creo que para el bailando es muy importante lo que mostró ella en el final para la coreografía disco tiene un 8 señoras y señores Jimena Monteverde bailando por un sueño Marceno oficializalo por favor es verdad ¿están bailando por un sueño? totalmente ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, me hacen llorar, chicos! ¡Se me escapó una goma! ¡Qué cosa de este toro! y te lo volvimos a mostrar y te lo volvimos a mostrar que ya la gente se había olvidado ¿sabes qué me invitan? les encanta es una gomita chiquita chiquita pero rendidora ¡qué caradura! ¿qué caradura es Marcelo? perdón poniendo nota Marcelo que sabe de barrio un caradura un caradura casi me separo todo mal un día me dejó afuera del hotel porque dijo mal el hotel en que me estaba alojando ¡no! y cuando llegué a las 2 de la mañana me dijeron no, no, no el señor Marcelo dijo mal el hotel ¡claro! usted se quedó afuera del canje ¡no! señores es mi lugar donde me tengo que quedar claro tengo la ropa tengo la bombacha adentro claro así que gracias a vos Marcelo me quedé afuera del hotel ahora y si bailaras ahora con Mariano sí que es un personaje interesantísimo con tu marido no podés ¿por qué no va a poder bailar? porque queremos que gane que no queremos que pierda pero la gente lo va a dar ¿está hablado con el esposo? no, no está hablado no está hablado el esposo con tal de que no le apoye otro va a bailar claro puede ser pero sigue siendo celoso después de tantos años ya no le importa no, ya no le importa tanto yo creo que creo que inclusive quiere que ya me vaya yo creo que quiere que ya me vaya sin pasaje de regreso que me agarre otro y diga déjenme por favor déjen que así no me rompe más la paciencia ¿lo superó? ¿superó lo del bailando? ya está sí, lo superó fue duro te digo que fue yo creo que fue al límite estuvimos al límite de la separación en serio sí, sí estuvimos te diría que un año separados yo estoy buscando un video pero el año por bailando sí, sí, sí fue un año muy, muy entonces no podés volver al bailando no, sí puedo volver ¿por qué? para que te separas de verdad y una vez en otro momento ahora es la definitiva sí, por favor eso, perdón eso era lo loco que más allá del chiste de que ella la llevaba como podía de verdad tenías un lío en tu casa no, no pero pará pero era en serio por el programa o sea no lo veía no lo veía directamente se acostaba a las 9 de la noche y no lo veía y aparte me acuerdo que recibía las gastadas de los amigos de tu marido dice que llegaba el otro día y todos lo miraban como diciendo además fue un bailando muy fuerte muy fuerte la verdad que fue un bailando de 40 puntos de rating si, 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 pero en mañanas informales has hecho también cosas fuertes si, pero vestida ahí estaba en pelotas y un bailarín que me tocaba entera y que yo lo tocaba entera claro pero no dijiste que él no lo veía pero los compañeros lo castaban claro que mientras él dormía le toqueteaban todas las mujeres ¿entendés? claro y el otro día por ahí salían viste por ahí fotos en las revistas o algo y yo estaba como en reggaetón abierta con un señor encima mío toqueteándolo me confirmaban cuando volvías a tu casa ¿qué pasaba? te confirman que parás cuando volvías que no hablaban estaban como el chato y no hablaban vos te la aguancabas y él venía te miraba y te decía siga disfrazarte de gorila lo cargabas una cosa de loco si, si, fue difícil la verdad que fue vos pensás que es un señor de campo muy conservador su familia muy conservadora y yo era la loca de la familia calculate no, eras no sos y de antes del bailando pero ahora ya te aceptaron así el tema es contale a Fer que vos te quedabas ahorita no, no ella además yo sé que trabajaba trabajaba en otros canales a la mañana tenía en el centro y yo lo veía tres programas de tele tenía cucharita, cucharón este es el show y show matcha a la noche yo salía de casa a las 6 de la mañana en un momento salía de casa a las 6 de la mañana llegaba a ensayar a Buenos Aires claro y me volvía por ahí a las 2 de la mañana pintada como una puerta y llegaba y estaba mi marido roncando y yo digo estoy haciendo un sacrificio para no ver a nadie porque los chicos iban temprano al colegio y yo ya me iba antes que se fueran entonces dije bueno prefiero quedarme era como que ahí empezó me están confirmando por cucaracha que es muy probable que en el jurado esté Maru Botana ah nada amiga muy bien estaría bueno estaría bueno estaría bueno toda la gente de campo para decirle ¿cómo que se vas con Maru? no me llegó pero la conoces no, no, no nunca la vi personalmente una sola vez en un evento pero ¿pero qué? pero podemos hacer un show de corta pero fue la que la José ¿qué? la sacaron a ella por Maru Botana ah en América chicos claro recordemos hagamos un poquito de memoria ella hacía los domingos cocina sobre ruedas exacto los domingos y después empezó Maru la semana y le dijeron hasta acá llegamos la frase fue en este canal no puede haber dos cocineras rubias dos rubias no perdón pero está confirmado porque Maru negó todo dijo ¿cómo voy a meterme con el trabajo? ¿a vos qué te dijeron cuando te sacaron? no bueno dijeron justamente eso que no había lugar para dos cocineras pero hicieron la semana o por los domingos bueno pero no había lugar evidentemente no lo que pasa es que yo creo que también el canal quizás erigió como una figura para un poco más fuerte hizo una apuesta del canal y ya claro exacto y bueno es así la verdad que es como que pero vos sentís que fue ella la que lo pidió porque hubieron muchos muchos rumores de que la verdad que no puedo no puedo asegurarlo yo sí sé por alguien del canal que fue así de alguien de la producción bueno aparte producido por Kapow estaba ¿no? un gran genio claro son logrosos le mando un beso a la gente de Kapow es increíble además estoy como en casa porque todos los chicos que están detrás de cámara fueron cuando yo arranqué canal 9 no lo veía cuando lo veía era el cuinegro la palomita te habías olvidado lo que era ¿no? el autoestima felicidades 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 que no se enoje Toni pero cómo lo estáis a Romay cómo lo estáis a Romay no era de joven yo cuando sí era de Romay o era pasaje Geli no era acá 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 no era tanto no era tanto está todo re viejo está todo re viejo no lo conocí una promesa no es está todo hecho mierda chicos ya va a la Jimena por el momento por favor ¿cómo se llamaba? Federico Murray por favor se vistió de zumba Fede qué atuendo dejá de tocarle la cola mirá lo que es esta cola chicos pero porque es dura es dura tócala chiche no tocó cola chiche la toca con una viró tócala así de esa manera chiche la tocaste yo me hago la secretaria a ver querido a ver che no lo cocine no lo cocine no lo cocine a ver ahí a ver si todavía perdés el marcador dejalo por acá dejalo ahí ¿estamos listos? bueno ¿qué voy a bailar? ¿qué vas a bailar? no sé me entró con una canción hace un rato que me gustaba mucho ¿cuál? danza de madocinia creo que se llama danza de madocinia señores estamos buscando un lugar para bailando 2018 dos lugares porque ya viene con su bailarín o sea que señoras señores empieza la carrera está bailando 2018 de Jimena Monteverde baila a che y lo hace de esta manera danza de madocinia y en el final la toma de Gontemia danza de madocinia y en el final la toma de Gontemia baila a che cuando le brua tu alivio vas a bailar vas a bajar cuando le brua tu alivio vamos te gusta tocar llego a él y lo hace concentrate ahí la vuelta ahí la vuelta ahí la vuelta eso mirá Claro, que es involucionar en la vida, ¿eh? Pero copiá a la Fede. Le dejás tránsito. Mirá, cortá, cortá un segundo, cortá un segundo, cortá un segundo. Vamos de nuevo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, no. Y el exorcista. Ya sé cuánto que estudiás con él, con Fede. Pobre, bien. Pero vos estudiás, baile. ¿Qué pasó, mi amor? Hace un año que voy a... ¿Le podés doblir la plata? Te lo pido, por favor. ¿Le podés doblir la plata? Por favor, te pido. Hola, Fede, ¿siempre baila así o estás nerviosa? No, ¿sabés qué pasa? Que no me presta atención. Claro. Le estoy tocando la ruta. Jime, para la clase, explico el paso. ¿Y vos qué pensás? Jime. Ah, sí, sí. Vás como perdida. Ahora seguimos. ¿Qué otro ritmo querés bailar? Encima de vieja perdida. Perdida, no. Vos mirale la cola. ¿Qué otro tema querés bailar? ¿Qué otro ritmo? Yo no sé. Reggaeton. ¡Ahora baila reggaeton! ¡Espera! ¡Baila reggaeton! Espera un segundito. Ojo que el Totó lo mueve re bien. Eso sí. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. ¡Epa! Hay un lugar. Les cuento algo. Hay un lugar donde la naturaleza, la cultura y los sabores se encuentran. Vení a San Juan. O mejor dicho, andá, San Juan. Y viví experiencias únicas. Acá no está San Juan. Tenés que ir para allá, claro. Disfrutá del mejor vino y del egitate con su gastronomía. Descubre la tierra del sol. San Juan brilla para todos. A ver. Donde la cultura despierta la imaginación. Donde el agua fluye desde el corazón de las montañas. Donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Benita San Juan. ¡Edu Samba! Señoras y señores, se viene Jimena Monteverde y el amigo Murray al Bailando 2018. ¡Concentratemos! El Marcelo Tinelli está mirando en este momento. Está mirando a Marcelo Tinelli y me acaba de confirmar por la cucaracha. No tengo nada. Se te fue. Voy a bailar la cucaracha, chicos. Señoras y señores, va a bailar reggaetón. A partir de este momento, Canal 9 no se hace responsable por los efectos colaterales que pueden tener los espectadores. El baile de Jimena Monteverde. Son malos. ¡No! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es para todas las bebas que se ponen rabiosas! ¡Es tan peligrosa con la curva nitrosa! ¡Vamos, Tine! ¡Vamos, Tine! ¡Es tan peligrosa terremoto, 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 terremoto. grita, dale, Jime. Fede, te hago una pregunta. ¿Qué se siente bailar con obstáculos? Contanos. ¿Está bueno? Es todo un desafío. Es todo un desafío. Ya me dedico que te tengo que pagar la cuota este mes, querido. No le pagues con el chivo que está pegando. La mierda de mi hija, así que... Bueno, ¿hacemos un baile más? Por ejemplo, ¿cómo venís? El adagio. El adagio. El adagio no me pido. No, no, ¿podés? No, no. No le pidas. Rock and roll, sí. Sí, me gusta adagio. Improvisemos un tema así, adagio. O con música de novelas como una voz en el teléfono. Montaner, Montaner. ¿O Montaner? ¿Puede ser? Se va a presentar el casting de... De yo... ¡Chicos! ¡No puede hablar! ¡Chicos! ¡Llegamos al final de la frase! ¡Que venga Maru! ¡Entrá con él! ¡Listo! ¡Viene Maru! ¡Traé a Maru! Después de las palabras de Federico que dice no adagio no sirve... Señores, vamos, lo tenemos que reír. Baila adagio. A ver un poquito de adagio. Improvisamos. Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. ¡Oh, un agarro, un agarro! ¡El mar más profundo!